Hey que pasa chavales, hoy os traigo aquí una guía durante los futis, una guía para ganar bastantes monedas durante los futis para que no perdáis monedas de vuestro equipo y que esas monedas que seguramente mucha gente pierda, pues ustedes las ganéis hay gente que va a perder monedas y ustedes vais a ganar monedas gracias a mi, gracias a la guía que os traigo aquí de futis de FIFA 22 ya sabéis que los futis es un evento que siempre sale a finales del FIFA, que sale a finales de julio y este año lo vamos a tener ya muy pronto y ayer subí un vídeo y me comentaron, me comentaron bro, puedes subir algo sobre los futis, pre-futis yo, es verdad, no he traído nada pre-futis, ¿qué es esto? pues aquí traigo el vídeo de la guía pre-futis, futis, para que ganéis monedas, ¿vale? así que nada chavales, el vídeo va a ser bastante, no bastante largo, pero sí que va a ser denso, denso en contenido, va a durar el vídeo 10 minutos, 15 minutos lo que tenga que durar, verlo entero porque os tenéis que quedar con cómo actuar el mercado, algunas cartas, otras cartas cada carta actúa de una manera diferente, ya depende si es especial, si es de oro, qué cartas suben, qué cartas bajan y nada, que veáis el vídeo entero para no perder monedas, porque ya después me decís, pierdo monedas, este vídeo es medio guía, medio tradeo así que la gente que me pregunta por tradeo, este es el vídeo que tenéis que ver y nada, van a salir muchos SBC, muchos jugadores en sobre y tenemos aquí los futis de FIFA 21, ¿vale? tenemos aquí los futis de FIFA 21 en FIFA 21 salió Messi Futi, Kanté Futi, Depay Futi, Dybala Futi, Coman Futi Bruno da Silva Pérez, Futi, Ruben Futi, Sané Futi, Tonali Futi, Smalling Futi, Agomian Futi Dieta, Renato Sanchez, Ansufati, Untiti, Carvajal, Saimán, Semincoque, Marquinhos, Zaha, Adama, Pinamonti Akanji, El Sarawi, Witzel, Ruter, Cuadrado, Gerson Martin, Thiago Mendes, Lingard como veis, salen muchas cartas durante los futis son todos cartas mediante SBC, objetivo las cartas del mercado no son cartas futis, ¿vale? van a salir cartas en sobre, pero las cartas que van a salir en sobre no son futis los futis solamente salen en SBC y en objetivo los futis solamente salen en SBC y en objetivo Tremaghi Martial, Bellerin, Alestelle, San Maxim, Alessandrini, Atal Alan, Emirrowi, Emirrowi, Hakimi, Daniel Yen, Curtillon, Amavi, Sissokota, Bernier, Miura Bernal, Meunier, Fàbrega, Enquetia, Adama, Atal, Maceda, Endica, González, Martinelli, Vidra y Hudson Odoi, ¿vale? todo esto son jugadores que salieron en SBC o en objetivo y ahora vamos a pasar a los jugadores que salieron en sobre es que es una guía la guía hay que verla entera porque si no no vas a entender nada vamos a ver los jugadores que salieron en sobre en los futis salen jugadores en sobre en los futis salen jugadores en sobre, ¿vale? y los jugadores que salieron en sobre pues son Debrin, Benzema, Salah, Mané, Sterling, Kanté, Reina, Mbappé, Kane, Inmobile y Luis Suárez hay dos equipos, está el equipo 1 y el equipo 2 estos son los mejores del equipo 1 hay más en el equipo 1 estos son los mejores del equipo 1 salen bastantes jugadores saldrán, pues no sé, en cada equipo pueden salir fácilmente 30 jugadores en cada equipo saldrán 30 jugadores son muchos jugadores, la verdad que digo que son muchos jugadores ¿y qué pasa con estos jugadores? estos jugadores salieron el 16 de junio el 16 de junio salieron estos jugadores pues estará bugado o algo los futis no salieron en junio creo pero bueno estos jugadores salieron en los futis ¿vale? del equipo 1 y en el equipo 2 tenemos esto en el equipo 2 tenemos a Benzema Tot, Mbappé Tot, Salah Tot, Debrin Tot, Harry Kane Tot, Lukaku Tot, Sterling, Modri también tenemos ahí a Reina, Kamavinga y Tapsova salieron más jugadores, los tenemos aquí abajo futuros estarán Zufati, Reina, Kamavinga, Saka, Berwin, Tapsova, Anthony, Neuhaus, Kulsevi, Des, Richey, Bastoni, Lunin, Isaac, Sterling, Tiago, Luka Modri, Sané, Aguar, Perifi, Paulinho, Adama Traore, Luka Moura, Mendy, El Recán, Iñaki William, Tomori Mario Hermoso, Keen, Bernardeschi, Zambia esto es el equipo 2 Alexander Arnold, Ginabry, Pepe, Dembélé, Fabián, Jinter, Lacazette, Gunter, Eljonuzzi, Kijair, Evans, Dolber, Claudio Bravo, Héctor y Stinder y aparte salió este objetivo que Pinamonti vaya numerazo para hacer un objetivo esto salió en todo en el equipo 1 y en el equipo 2 vamos a ver qué pasó en el mercado con los futis, ¿vale? vamos a ver qué pasó en el mercado con los futis como estáis viendo vamos a ver en el equipo 1 vamos a ver por ejemplo, tenemos que ir a Salah Salah también ha cogido The Brin Mbappé, Ketakir, Record Breaker ¿vale? hemos cogido estos 3 ¿qué pasaron estas 3 cartas? ¿qué pasaron con estas 3 cartas? ¿vale? ¿qué pasaron con estas 3 cartas? tenemos que ir a Salah, Road to the Final tenemos que ir a Salah, Road to the Final que valía, valía 400k Salah valía 400k salió en el equipo futis y pasó de costar 400k a costar 70k Salah pasó de costar 400k a costar 700k de 400k a 70k Salah, Road to the Final, ¿vale? eh, ha perdido su valor, pues de 400k a 70k estamos diciendo que ha perdido casi un 80% del valor un 70% del valor Kevin Debrin Debrin salió Toti Debrin salió Toti ¿cuánto valía Debrin? ¿cuánto valía Debrin? Debrin valía 300k y pasó de costar 300k a costar 140k Perdió un 50% de Brin un 50% de 300k a 150k un 50% de 300k a 150k la mitad de precio pasó a costar de 300k a 150k tenemos que ir a Canté a Canté 91 Canté 91 valía medio millón, valía 500k y pasó de costar 500k a 115k pasó de costar 500k a 115, chavales Canté 91 de 500k a 115 estamos hablando otra vez ha perdido un 80% del valor ¿qué quiero decir con esto? si tenéis cartas de valor salen las mejores cartas de cada evento ¿vale? las mejores cartas de cada evento si tú tienes un Cristiano Foodbird Cristiano Foodbird se puede considerar una carta de evento buena yo lo vendería ¿qué cartas vendería? Mbappé Tots Mbappé Tots y todos los Tots y todos los Tots que tengáis venderlo ¿vale? ahora mismo todos los Tots y todos los Tots que tengáis venderlo tenéis un Tots y un Tots venderlo chavales esto es en el equipo 1 pero el equipo 2 va a ser más impresionante ah, tenemos aquí también Mbappé Record Breaker tenemos aquí también Mbappé Record Breaker ¿cuánto costaba? costaba 900k 900k o 800k ¿cuánto costaba? de 800, 900k a 250k otra carta que pierde un 80% de valor aproximadamente estamos viendo que las cartas se mueven en esto que pierden un 80% del valor y es una cosa impresionante chavales estamos hablando de que si tienes un millón de monedas si tu equipo estamos hablando de que si tu equipo es todo transferible si tu equipo es todo transferible y tu equipo vale un millón de monedas en dos semanas tu equipo va a valer 200k si tu equipo es todo transferible y tu equipo vale 10 millones tu equipo va a costar en dos semanas 10 millones un millón y medio dos millones vender todo chavales vender todo ahora mismo es impresionante el bajón que se viene es impresionante el bajón que se va a venir ahora equipo 2 equipo 2 ¿qué tenemos aquí? Mbappé Tot Salatot de Brintot ¿vale? pues vamos a aprovechar que tenemos aquí Mbappé Tot Salatot de Brintot Salatot esto ya es más esto ya es más para adelante esto ya sería más para adelante ¿qué día sería esto? ¿qué día es esto? el 3 eh salen 50 cartas salen 50 cartas chavales termina el 13 de agosto así que empezará pues a principio de agosto o a principio de agosto ¿vale? aquí está chavales aquí está aquí es cuando salen Salatot Salatot valía medio millón pasó de costar medio millón a costar 150k Salatot de medio millón a 150k estamos viendo el mismo patrón las cartas bajan muchísimo de Brintot de Brintot a ver cuánto vale de Brintot cuánto bueno cuánto valía de Brintot 220 de 220 pasa a 110 de 220 a 110 baja la mitad bajó la mitad de precio de 220 a 110 Mbappé todo esto era la otra carta aquí tendría que haber un bajón impresionante con este Mbappé aquí tuvo que haber un bajón impresionante con este Mbappé aquí lo tenemos 2.300.000 2.500.000 2.300.000 1.300.000 bajó 1.000.000 de monedas bajó casi la mitad bajó de 2.300.000 a 1.300.000 Mbappé aquí es impresionante lo que bajan las cartas y ahora tenemos que hablar con las cartas de objetivo y las cartas SBC y ya después os diré cómo afecta esto al mercado con las cartas de oro las cartas especiales estáis viendo que bajan mucho pero las de oro suben eso vale las cartas especiales bajan las de oro suben más adelante os lo explicaré en el vídeo vale Alex Telles tenemos esta Alex Telles esta Alex Telles salió el día 17 de julio salió el 17 de julio vale al principio de los futis esta carta salió al principio de los futis vamos a cerrar todas las ventanas esta carta salió al principio de futis estamos viendo vuelta a la izquierda por 100.000 monedas la trae izquierda bastante completo la verdad Alex Telles la trae izquierda bastante completo cómo afectó una Alex Telles en el mercado la trae izquierda de Manchester United brasileño de la Premier he seleccionado he seleccionado dos laterales izquierdos que eran bueno el link de la Premier los dos mejores laterales que había antes de Alex Telles ¿vale? ¿cómo se vale? se vale ¿cómo afectó Alex Telles ese de ser futis al mercado de FIFA 21? hemos estado viviendo Alex Telles pues buena carta por 100.000 monedas pues tenemos que ir a Reguilón tenemos que ir a Reguilón que pasó de costar el 17 de julio el 17 de julio pasó de costar 120.000 monedas pasó de costar 120.000 monedas a costar 28.000 monedas ¿por qué bajó de 120 a 20k? bajó de 120 a 20k estamos hablando de lo mismo de antes 70 por 80% que bajó bajó 100k una carta de 120k una carta de 120k que baje de 120 a 20.000 monedas es impresionante Alex Telles más fácil sale un footage set out y todo el mundo se hace el SBC look show 15 de julio 150k 19 de julio 60k pasó de costar 150k a costar 60k otra carta que baja 100k porque la gente vende esas cartas y se hace Alex Telles cuando Alex Telles se va al SBC cuando se va cuando se va el SBC dale este y es que hace las cartas cuando se fue el SBC pues Reguilón bajó muchísimo y empezó a subir empezó a subir pero Reguilón no se recuperó que pasó con Luke Show Luke Show se fue el estamos viendo que es del mismo equipo se fue el SBC estamos aquí se fue el SBC subió 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 y ya luego se derrumbó si una carta como puede ser Alex Telles si ustedes tenéis un Defensa Setout de la League One un Defensa Setout de la Premier y sale un SBC que sepáis que la carta de ustedes se va a poner en precio de descarte se va a poner en precio de medio ¿vale? si ahora mismo tenéis ¿qué os digo yo? un Bellingham Tots que vale medio millón de monedas vale 700k pues si sale un medio centro que os digo yo un medio centro que puede ser Bundesliga un medio centro Bundesliga se viene a la cabeza Kimmich pues Kimmich un medio centro de la Bundesliga quien puede ser chavales un nuevo que esté setado que sale un Enre Canfuti de medio centro que sale un Enre Canfuti de medio centro que sepáis que vuestro Bellingham que el mismo equipo si sale de defensa no pasaría nada si sale de medio centro enre Canterio centro vuestro Bellingham de costar 700k a costar 150 200k vuestros Bellingham y mucho estoy diciendo por no decir menos y ahora otra carta chavales Benzema con esta carta de Benzema os voy a explicar yo que pasó con Benzema vamos a poner Benzema de FIFA 21 vamos a poner Benzema de FIFA 21 aquí Benzema de FIFA 21 esto es FIFA 21 ¿verdad? si como estáis viendo Benzema salió en el equipo uno de los footies salió en el equipo uno de los footies y salió en el equipo dos tenemos aquí Benzema Benzema Hellliner y Benzema Tots ¿vale? ¿qué pasó con Benzema? vamos a ver las Hellliner las Hellliner de Benzema las Hellliner de Benzema pasó de costar pues 104.000 monedas a costar 50.000 bajó la mitad pasó de costar 104k a 50k Benzema Tots pasó de costar 280 a costar 90 o incluso 80 ¿qué pasó con Benzema de oro? este es el final del vídeo ¿sale qué pasó con Benzema de oro? Benzema dejó de salir en sobre y pasó de costar pues 30k a ponerse 40 50 porque depende de los SBC las cartas de oro media 63 64 65 suben bastante y más si dejan de salir en sobre ¿qué recomiendo yo invertir? media 63 64 65 o de 89 90 a muy buen precio por nada chavales dale like al vídeo y suscribiros si no estáis adiós media 64 85 si veis que se filtra que sale y dejan de salir las cartas de oro en sobre y salen las cartas especiales pilladla a buen precio mi consejo vale y salen las cartas de oro y salen las cartas de oro